¡Llegó el feliz onceavo aniversario de tu banda La Monumental de Guaraz, Orgullo Ancachino! Domingo 3 de Marzo, en el local Centro Social Quiches, Paradero Santa Luisa, kilómetro 20 Panamericana Norte, pasando la Universidad César Vallejo, ¡con el gran mano a mano! ¡Banda Centro Musical Pomapata, los pioneros frente a! ¡Banda Orquesta Corazón de Guandoval! ¿Quién ganará? ¡Ahí se sabrá! Además, Chinita Cordillerana, cantando con la Monumental de Guaraz y las estampas, Anacas Santa Cruz de Conopa, Brisas de Pomabamba, Vallas de Macania, auténticas Anacas de Pomabamba, Anacas Santa Rosa de Lima, ricos platos típicos de nuestro Anca. ¡Sigue, sigue! Domingo 3 de Marzo, en el Quiches, en el Quiches, es la fiesta, seguridad dentro y fuera del local, feliz aniversario, banda La Monumental de Guaraz, Orgullo Ancachino, ¡ahí nos vemos!